¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos! Nuevo vídeo, hoy vamos a darle un vistazo al JoJo's All-Star Battle R ¿Vale? La versión definitiva del juego... Bueno, apareció en Playstation 3, ¿vale? Que supongo que es el que vosotros jugasteis Y bueno, no solo se trata de un remaster, sino que tiene un montón de añadidos nuevos Tiene otro balanceo, ¿vale? Y pinta brutal, ¿vale? Pinta brutal Mi idea era traeros partidas online, pero llevo con el juego Bueno, ahora mismo cuando estoy grabando esto, no sé cuándo lo veréis, ¿vale? Pero lo tengo antes y gracias a Bandai, por supuesto No puedo jugar online porque no ha salido a la venta todavía A lo mejor cuando suba este vídeo sí que está ya a la venta Pero mi idea es enseñaros un poquito el juego, así tal cual Y luego, a lo mejor, traer otro vídeo jugando online, ¿vale? Jugando partidas online, en plan un directo o algo, ¿vale? Así que bueno, vamos a meternos en el training Y os enseño la lista de personajes, ¿vale? Para que le echéis un vistazo Que no son pocos, ¿eh? No son pocos De hecho, aquí está ¿Vale? Bastante, bastante completa Vamos a ir dando así una pasada rápida Para que veáis todo lo que hay No me voy a parar tampoco mucho ni nada Porque bueno, ahora os enseñaré también un poco el gameplay Sobre todo para gente que no conozca el juego, ¿vale? O que le encante JoJo's Pero que no conozca este juego O que no lo haya jugado nunca O no lo haya visto nunca Que también puede ser, ¿vale? Así que, lo dicho Ahora mismo, pues imagino que online habrá gente de prensa Y ese tipo de cosas Solo... o sea, es que cuando he ido a jugar no me ha salido nadie Imagino, pues eso Que hasta que no salga a la venta Pues ya no se llenarán los servidores O lo que sea Ya sabéis lo que ocurre con ese tipo de juegos Que al principio, pues siempre hay más gente ¿No? Y eso está bien No creo que tenga problemas en encontrar partida ¿Vale? Cuando se ponga a la venta Así que, bueno Aquí lo tenéis La plantilla de personajes Yo voy a intentar Voy a intentar, ¿eh? Voy a intentar ser main de... De Dio Brando, ¿vale? Pero del... Este es el joven Ehm... Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentarlo Seguramente Luego sea low tier o cualquier cosa De lo que me suele pasar a mí muchas veces con... Con personajes, ¿no? Con estos personajes y tal Con los que me gustan, básicamente Pero bueno Para que os hagáis una idea un poquito De... del juego, ¿vale? Bueno, aquí podemos elegir el... Tema de la ropa Los colores La provocación de la victoria Los combos fáciles Se puede poner para que de un autocombo Puedas hacer... Algo, ¿vale? Ehm... O no ¿Vale? Yo lo suelo poner... Yo en no, ¿vale? Me gusta, ya sabéis Convear Porque luego me lío con el autocombo Y tal Esto está muy bien Que lo hayan puesto Pero de todas maneras En combo fácil Tú también puedes hacerlo Como si no lo tuvieras puesto ¿Vale? O sea Tú puedes convear Normal Si quieres En vez de machacar Os lo voy a enseñar ¿Vale? Os lo voy a enseñar Ehm... Venga, voy a poner una... Una asistencia ¿Vale? Aquí también se puede utilizar asistencias Ehm... Por si no lo conocíais ¿Vale? Lo vuelvo a decir lo que he dicho antes Si no conocíais el juego Pues ya está Ehm... Venga Una asistencia Random Es para probarlo Simplemente Ahí estamos Y vamos a seleccionar Escenario ¿Vale? El castillo de Dío Estaría bien Pero bueno Mansión de Dío Puente del Cairo Cabobón Hacienda de Kira Venga, venga El castillo El castillo De... De... De classic De classic Bueno Gráficamente Me parece el mejor juego De... De Jojos Vale Es... Ya lo estoy viendo Es chulísimo Y aparte Es un fighting Pues... Digamos Como ya es profundo ¿No? O sea Es un juego que si Se quiere jugar competitivo Se puede jugar Perfectísimamente ¿Vale? Ya me entendéis Vale, bueno Tenemos Ya estoy viendo Asistencias Ahí estamos Ehm... Lo que os estaba comentando Y lo que quería mostraros Del tema Ehm... De combos fáciles ¿Vale? Tú puedes hacer esto Pum, pum Pum, pum Pum Eso es un combo fácil ¿Vale? Y acabado con especial ¿Vale? Con especial De nivel 1 Pero luego Si tú quieres hacer un poco Alguno más complejo Que ahora no me va a salir seguro Pero puedes hacer Yo que sé Puedes hacer esto Pum, pum, pum Pum, pum Pum Eso es un combo manual ¿Vale? Lo acabo yo de hacer Pues de forma manual ¿Vale? Pum, pum, pum Pum ¿Vale? Cosas así Pum, pum, pum Pum, pum Y luego, por ejemplo Acabarlo así ¿Vale? O sea No Necesariamente Te tienes que poner El autocombo Si... Bueno, a ver Habrá gente que sí ¿No? Para hacerlo así Más cómodo O hacer otras rutas En plan autocombo Y luego machaco así Pum Pum Ahí estamos Cosas Eh... De ese estilo ¿Vale? Luego también Tenemos Eh... Tenemos esto Vale Se pueden Cancelar Los Los movimientos Por eso Os he dicho ¿Veis? Que se puede seguir con otro ¿Vale? Por eso os he dicho Que el juego Dentro de ¿Vale? Dentro de Tiene Eh... Profundidad ¿Vale? Tiene Su profundidad Y su cosa Por cierto Los especiales son Joder Fijaos en esto Está guapísimo Tío Está guapísimo Guapísimo Vale Los especiales son Una pasada Vale Eh... ¿Qué más os enseño? Bueno Ya habéis visto A grosso modo El juego ¿Vale? O sea Lo más Me voy a pillar a Jonathan Eh... Venga Rápidamente Eh... Lo dicho Lo dicho Ah Vale Sabía Estaba pensando Digo Creo que tenía que comentar algo Es una pena Es una pena Porque Eh... No tiene rol ¿Vale? Eh... Creo que no tiene rol O sea A mí me dijeron El otro día pregunté por Por Twitch En directo Que si el juego Tenía rol Back Y la gente Wow Que mola Eh... La gente me dijo Que no O sea La gente Empezó a decirme No Jim Rollback Creo que no tiene el juego Ya dijeron que no Tal Eso es un punto Muy 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 malo Para el juego ¿Vale? Que no tenga Rollback Sí que es verdad Que juega a su favor La IP ¿Vale? Que JoJo's Tiene muchísimos Muchísimos fans Y... Unido a esto De que bueno Si eres fan de JoJo Y encima te gustan los juegos De lucha Y que encima El juego se ve Como podéis ver Se ve muy bonito Vale Pues... Ok Vale Ok Pero el tema de rollback Le va a hacer daño ¿Eh? Le va a hacer daño Eh... No sé hasta qué punto No sé hasta qué punto Pero seguramente Sí ¿Vale? ¡Oh! ¡Hazla ganadita! Pero bueno Ya veremos lo que ocurre Ya veremos Lo que Lo que pasa Lo que depara Este JoJo's Battle R Eh... Yo espero que le vaya bien ¿Vale? Porque el juego se ve precioso Jugablemente es muy chulo ¿Vale? O sea Es que yo creo que merece la pena Si te gustan los fighting games Este juego Tienes para sacarle de todo ¿Eh? Para meterle horas Para profundizar Para combos Para aprender Para competir Hombre Si el online funciona Medianamente Eh... Bien ¿Vale? Toma esta ¡Oh! ¿Pero por qué la ha dado? Ahora sí Déjame ¡Oh! ¡Aaah! Al suelo Así que eso chicos Os grabaré otro vídeo ¿Vale? Eh... Jugando online Y también vemos Os enseño pues la parte online ¿No? Cómo va Cómo funciona el juego online Al no tener rollback Y tal A lo mejor ahora en los comentarios Me dicen No, Jin sí que tiene rollback Pues es la primera noticia ¿Sabes? Saltaría de alegría Pero no Creo que no Porque ya Ya se dijo A menos que a última hora Ya han dicho algo Que yo no me haya enterado ¿Vale? Que yo no me haya enterado Pero bueno Lo dicho Os traeré un segundo vídeo Jugando partiditas online Eh... Darle apoyo a este ¿Vale? Darle apoyo a este Para que llegue el otro Que el juego Si no me equivoco Eh... Saldrá a la venta O cuando yo suba este vídeo O al día siguiente ¿Vale? O cuando yo suba este vídeo O al día siguiente Así que Eh... Pues eso chicos Espero que os haya molado ¿Vale? Un pequeño like Un abrazo Para vosotros Y que os quiero mucho gente Cuidaos Gracias Gracias ¿Vale? Un abrazo Un abrazo